En esta mañana, aquí se hace el consejo participativo que está en representante de los centros de jubilados de los partidos de Saavedra, de Torquín, Saavedra y Puan. ¿Esto es habitual, digamos, es una reunión normal? Es habitual, nada más que, por ejemplo, en esta ocasión se decidió que se hiciera en Torquín, que supongo que debe ser, si no es el último, debe ser casi el último de este tipo de consejos que se hace habitualmente, se llevan a cabo, entonces la gente de PAMI, que es de Valle Blanca, habla con los centros de jubilados y le propone soluciones, bueno, todo este tipo de cosas que obviamente las instituciones tienen que plantearle a la entidad a la que corresponde, en este caso es PAMI, que hoy vamos a tener las autoridades de Valle Blanca, que nos van justamente a eso, aclarar algunos puntos y los reclamos que podamos hacer o que podamos preguntar. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué reclamos hay en la agenda o qué temas para comentar? A veces no siempre reclamos. No, sí, es variado, pero, a ver, normalmente acá se ha sufrido el atraso de los pagos a los talleristas, por ejemplo, cosa que ahora está regularizada. Ahora, entonces lo que queremos saber es qué va a pasar el próximo año, cuál va a ser la intrusión para que nosotros tramitamos a quienes, porque en nuestro caso casi todos los talleristas confirmaron que van a estar el año que viene, entonces tenemos que saber en qué manera vamos a cumplir con ellos, que esa es una de las preguntas, y después alguna otra que no me acuerdo de este momento, pero es más o menos de ese tenor, o si se compararon, por ejemplo, este año no tuvimos la pedicuría y reflexología. Bueno, eso nos va a pedir a ver qué pasó, por ejemplo. Bueno, además de poder confraternizar con el resto de los centros, ¿no? No, por supuesto, es importantísimo esto de que te conozcan y conocer. Además, cuando se hacen este tipo de reuniones, bueno, uno tiene que participar en el lugar donde se hace, que son estos lugares que estamos comentando. Hoy aquí está el centro, bueno, de Saavedra, de Dufaul, de La Colonia, de 17 de Agosto, de Darregueira, de Pigüé, de Arroyo Corto, y más, me olvido de algunos, pero hay unos cuantos. O sea, los jubilados están muy bien organizados, no hay dudas.